Cuando uno explicaba a inicios de esta desgracia y explicaba con más fuerza en el periodo del 2002 y el 2004 todo el fenómeno ideológico que concordaba esto, todo el proceso de destrucción, todo el proceso que venía por lógica de un proceso socialista de este tipo, todo el proceso de pérdida de soberanía cada una de estas cosas uno nos iba explicando en aquel entonces, ahí sí yo me hacía mucho esa pregunta ¿a quién se habla? ¿a quién se habla? porque el país simplemente no entendía, el país simplemente se quedaba como una veleta absurda, bueno mentira, porque pocas veces daba una vueltica, simplemente seguían detrás de lo que le mandaron los canales de televisión y del pajarito que le mostraron y esto iba para allá entonces, constantemente venían los sucesos electorales o reteniendo o cualquier cosa de esas y siempre venía alguien y me decía, oye, tú tenías razón, ¿sí? y entonces, pero era una persona y tú veías a todo lo demás y todo lo demás, sí, reconocen que uno tenía razón, pocos lo expresaban pero volvían a ser la misma estupidez una y otra vez, y así llegamos al 2000 este, ¿a quién se le habla hoy? más allá de que el proceso socialista constantemente busca mantener a la gente en un proceso de sobrevivir, por lo tanto no le deja tiempo para pensar en que tiene derecho a vivir si hay un sector de la sociedad y que se puede calificar de amplio que está intentando despertar a esta irrealidad que vivimos en todos los centros y ahí hay que entrar entonces a la parte de la economía y la irrealidad y cada uno de estos sucesos que usted fue enumerando para entenderle a qué público le estamos hablando usted ha hablado ahorita de Cuba, que se está generando un cambio bueno, usted lee varios artículos de prensa internacional con respecto a la economía venezolana y a las decisiones de Maduro y le dicen que aquí hubo ya un viraje de 180 grados y Maduro se avanza hacia el capitalismo salvaje que ha dejado atrás el socialista entonces en el país se siente esa fantasía encuesta por el gobierno de generar un derroche de dinero entre la nomenclatura y también se nota la manipulación general de la sociedad a la sociedad la ha mantenido encerrada durante todo este tiempo con el asunto de la pandemia y de repente en carnaval, que aquí se dan los días libres de carnaval, lunes y martes de carnaval se saturaron las playas, en tiempos de pandemia simplemente las playas estaban increíblemente llenas de gente no se respetó ningún tipo de nada ningún tipo de medida de salud, ni de absolutamente nada y todavía entonces la gente se hace más y más preguntas pero qué es lo que está sucediendo si volvemos a los artículos de prensa, los mismos artículos de prensa que te hablan de ese capitalismo salvaje y de una vez advierten que las cifras que marca el FMI con respecto a la inflación en Venezuela para este año se montan en el 6.000% y cada una de esas realidades generan esta sensación absurda de irrealidad que Venezuela vive aquí le hablamos a los venezolanos tanto afuera como adentro que tienen esa necesidad de intentar entender qué estamos viviendo la locura que impone el proceso revolucionario y entendiendo el proceso revolucionario, la oposición y gobierno más toda la estructura académica y comunicacional del país es realmente grande haciéndole daño a la nación haciendo que la nación no tenga lógica y no pueda avanzar hacia un destino correcto hacia un destino claro entonces, ¿a quién le hablamos? un país que quiere despertar y que necesita, como cualquier país algún tipo de guía algún tipo de luz, de señales este camino, algún tipo de mapa que se quiera y es muy importante entender cuál es la realidad que está viviendo Venezuela en ese sentido dentro de este gran proceso de orfandad política y esta imposición de situaciones dentro del campo político precisamente dentro de esta increíble orfandad política que siente el ciudadano promedio está la imposición por parte de la comunidad internacional de el mismo cuchillo para la garganta que se impuso el venezolano voto a voto, firma a firma y con cada una de las estupideces que hizo para validar esto lo cierto es que mucho, ya por fin se puede hablar de manera clara de que la gran mayoría del venezolano tiende a rechazar a la estructura opositora ya de verdad se siente de una manera más contundente que ya el desgaste es toda la realidad que el desconocimiento es evidente y ya el rechazo se hace de una manera contundente a esa estructura opositora tiene que avanzar muchísimo más y con muchísimas más fuerza para que la comunidad internacional detenga la imposición como excusa de esa estructura opositora es importante dejarlo claro como excusa porque ahora es la carta para el juego diplomático en mantener a esta estructura opositora con el mensaje de una eventual negociación que permita traer un proceso de elecciones y con eso volver a mantener a Venezuela enterrada en el diálogo, la negociación y la esperanza electora cualquier cantidad de años más entonces, mientras más avancemos en tener claro que esas personas que están entendiendo a quién se les habla y para qué se les habla que más otra cosa que recuperar el país entiendan la necesidad de que ese rechazo que sentimos hoy aquí hacia esta estructura opositora sea indicado, demostrado en cada uno de los países que apoyan esta barbaridad que los venezolanos que se encuentran en cada uno de esos países hagan hasta lo imposible por comunicarse con los representantes políticos y comunicacionales de esos países y decirles la verdad sobre lo que sucede con esa estructura opositora de cómo esa estructura opositora ha vestido de democracia todos estos años, cómo van a seguirlo haciendo dejar muy claros los puntos en cuestión sobre lo que significa la estructura del régimen socialista dejar de hablar de Maduro Maduro solamente un pedazo más es el estado intropical puesto para el momento el problema es el gran proceso revolucionario el problema es el chavismo el problema es el socialismo identificar que Venezuela pasa por un proceso ideológico que nos tiene en esta situación y eso es lo que tenemos que importar y eso es lo que tenemos que tener en esta situación